Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades con relación a las festividades de Semana Santa que culminaron el día de ayer, en materia de seguridad y orden público en esta zona de los Montes de María. Así lo dio a conocer el Teniente Coronel Héctor Tamayo, comandante del Segundo Distrito de Policía, que enseñaló que propios y foráneos que llegaron de visita se encontraron con unos municipios tranquilos, donde disfrutaron de estas cortas vacaciones de la Semana Mayor. Podemos dar un parte de total, pues no total tranquilidad, pero sí de gran satisfacción por la seguridad que se vio en el distrito, aquí en el municipio del Carmen de Bolívar. Sin embargo, el oficial señaló que debido a la intolerancia y el consumo de bebidas alcohólicas, se presentaron algunas riñas, sobre todo en sitios públicos, que en determinados momentos alteraron la tranquilidad, pero que estas afortunadamente no dejaron personas lesionadas. Se presentaron hechos de intolerancia, de riñas, principalmente por la ingesta de bebidas alcohólicas, algunas lesiones por este mismo motivo, pero en términos generales fue bueno, es bueno el balance que tenemos para la Semana Santa. Así las cosas, la Semana Mayor en el Carmen de Bolívar y algunos municipios cercanos, transcurrió en completa normalidad, a pesar de los brotes de violencia que en determinados momentos se pudieron presentar por culpa del alcohol. La Policía Nacional hizo un llamado a todos los ciudadanos para que cuando haya celebraciones, como la que acaba de culminar, o festividades como la del Día de la Madre que se aproximan, mantenga la calma y sea más tolerante a la hora de consumir bebidas alcohólicas. Que por favor, cualquier situación que vean, pues nos avisen, acudan a nuestra policía, tenemos el 123 disponible, tenemos el número de los cuadrantes, tratamos de que en el trabajo puerta a puerta, pues se dé a conocer este número, y de todas formas, la idea es que acudan a nosotros para tratar nosotros de pronto de solucionar los problemas y no lo hagan por sus propias manos, que a veces genera estos mayores inconvenientes. Desde el Carmen de Bolívar, con la Cámara de Leonardo Vázquez, informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.